Péguelo si lo va a pegar Ya hombre Javi tu sabes que yo soy What you feel Soy Mati Hey que tal Hola gente de Facebook Youtube y para mi gente Hoy les tengo un nuevo video donde estaremos Cogiendo un carricol que les vamos a decir yo Ese coche huele a mierda donde huele a mierda Ahí viejo que nos esta oliendo Así que mi gente nos juguemos para el video Ah no Tú nos corre aquí a la cancha de los trupillos Nosotros tres Tres barricas Tres barricas Y te creo ¿Quién dijo miedo? Pero ve que es horror Acá ven bro Ambe Pero ven acá Te huele con mas feo Te huele con mas mierda Te huele con mas mierda A la llanta compañ Yo mejor me bajo grasa Esa no huele muy feo Te huele muy feo Te huele muy feo Te huele muy feo Mejor nos vamos a pie gracias Te huele muy feo A ver el frente no No la cancha Cuanto? 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 Cuatro barras de frente No te huele como como Tres barras de frente Fren un momentito No te huele así No huele muy feo No huele así Huele como a mierda ¡Todo bien! todo bien, yo mejor prefiero ir más bien, todo bien, gracias llega, 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 llega mira quien es el dueño de este coche una carrera aquí a la cancha de los trupillos nosotros tres tres mil, tres mil bueno vamos el medio para cada uno lo empujamos todo bien y ahí a los trucillos acá, dale pues pues montense ahí quítame el tapabocas que hace como que calor porque eso huele así huele a mierda como nos ofrece ese servicio a ustedes nosotros si esa no huele feo no sé a dónde pero la verdad mira la llanta también está sucia huele muy a mierda y además de otro coche y todo bien gracias a todos modos a ese coche huele a mierda entonces la carrera para la carrera y para la cancha de los truquillos si a con 23 23 20 solas si hay mismo nosotros tres 3 pesos como usted no va a hacer esto si no si no no como que 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 ¿Te va a ayudar?, ¿yo? ¡Ya! ¡Para ahí! ¡Pero pégalo, si los va a pegar! ¡Ay, ya, hombre! ¡Japi, ¿tú sabes que yo soy? Salgo 3, soy Matlin ¡Diga la cancha! ¡¿Quién viene por la cancha? ¡Ahhh, esta es Llevo, una broma, Llevo, una broma! ¡Un saludito a la cámara! ¡Este es Llevo, llévenlo! ¡Ni levió, lo va a pegar! ¡Llevo, saluda a la cámara! ¡Saludela! salude la cámara usted viva miro mírame bien la broma no se madre bien umador rebolero para que busquen la pagina yo ya y todo bien que tal gente esto ha sido todo por hoy espero que les llegue comento y compartan esto y yo con todos sus amigos así que suscríbete y activa la campanita para mas videos así que los huido